Hola, ¿qué tal? Buen día, soy el Dr. Ramiro Ramírez, soy especialista en traumatología y ortopedia, así como en columna vertebral y medicina regenerativa. Una pregunta muy común que nos hacen es, oiga doctor, tengo una hernia de disco, ¿se puede curar sola, sí o no? Y es muy interesante. Les voy a decir qué sucede. Primero hay que recordar, ¿qué es la hernia de disco? Hernia de disco es cuando un fragmento del disco, que es el empaque de la columna, se rompe y un fragmento protruye, es decir, sale de su lugar y pellizca un hervio. La característica de la hernia de disco es predominio de dolor siático, es decir, dolor que baja desde el glúteo, puede bajar hasta los dedos del pie o puede ser solo el glúteo, llegar hasta la pantorrilla, cada paciente es diferente. Pero en la hernia de disco el predominio es siático sobre dolor de espalda. La hernia de disco se viene en 6 grados. Uno es la más chiquita, 6 es la más grande. Obviamente 1 y 2 generalmente no son de cirugía, no son de cirugía. 3 y 4 rara vez son de cirugía, algunas son de cirugía y 5 y 6 al contrario. Son hernias muy grandes que lo más común es que acaben en cirugía. Sin embargo, la naturaleza es muy caprichosa y cada paciente es diferente, es decir, hay pacientes con hernia de disco grado 4 y raro grado 3 que pueden acabar en cirugía. Pero lo más común es que no sean de cirugía y mejoren con tratamiento conservador, es decir, terapia física, rehabilitación, medicamentos solo sirven para ocultar dolor, no van a curar una hernia, solo ocultan la molestia en la que el paciente se recupera. Y 5 y 6 casi todas son de cirugía. La mejor opción para que un paciente de hernia de disco mejore sin cirugía es la infiltración de la que ya hemos hablado, que es inyectar directo en la zona. ¿Por qué? Porque el disco no lleva sangre. Entonces, como el disco es una estructura muy avascular, el dejar el medicamento directo es la mejor opción para mejorar. Si su pregunta es, oye, ¿las hernia de disco se curan solas? 1 y 2, claro que sí, la gran mayoría de las veces sí. 3 y 4, la gran mayoría de las veces también se mejora. 5 y 6, algunas. Es decir, hoy vino precisamente un paciente con una hernia de disco grado 6 y muy poco dolor. Es decir, ya le pasó la etapa crítica de dolor y ahorita anda muy bien. Trae dolor, por eso viene. Esos pacientes, ¿qué le digo? Baja de peso, cuida posturas, trata de caminar lo que la molestia les permita. No doy analgésicos y antiinflamatorios para estar ocultando el dolor. Prefiero que el dolor sea el parámetro sobre el cual el paciente se basa en qué puede hacer y qué no puede hacer. Y efectivamente, si traes una hernia de disco, te cuidas y mejoras, no dependes de medicina. Lo más seguro es que a través del tiempo te mejores y no requieras cirugía. Esa posibilidad es 90%, es decir, solo un 5, tal vez 10% de las hernia de disco acaben en cirugía. El 90% se estabilizan, pero en el cual la gran responsabilidad es del paciente bajar de peso, cuidar posturas y hacer ejercicio sano para la columna vertebral. No se les olvide, denle like a este video, sigan nuestras redes y por favor, no dejen de cuidarse. Que estén bien. No se les olvide, denle like a este video. No se les olvide, denle like a este video. ¡Suscríbete al canal!